El Museo Interactivo de Ciencias El Museo Interactivo de Ciencias es parte de la Fundación Museos de la Ciudad. El museo se sitúa en un lugar donde antiguamente fue la fábrica de hilados y tejidos La Industrial, ubicado en el emblemático barrio de Chimbacay. Hoy en día es un museo contemporáneo, interactivo, que incluye actividades para toda la familia, para niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad. El MIG es el primer museo de ciencia del Ecuador. Tenemos más de 60 hectáreas de áreas verdes, donde las personas pueden tener momentos de recreación, pueden conocer mejor los bosques nativos porque también tenemos una exposición al aire libre y pueden también distraerse desde un ocio cultural y científico que construye y que edifica. Al momento contamos con diferentes exposiciones. Una de ellas es la Sala Guaguas, una exposición dirigida hacia niños de 3 a 8 años, donde pueden conocer el entorno de la naturaleza, pueden tener un acercamiento al páramo, a los procesos de producción, tienen una pequeña granja y también tenemos animales donde los niños pueden relacionarse con ellos y conocer mejor cómo los animales aportan en nuestra vida. También tenemos la Sala Mente, donde pueden conocer más acerca de los misterios de la mente, cómo funciona, cuáles son las partes del cerebro y tenemos divertidos juegos donde pueden ejercitar su memoria y así no pensar solo en una solución, sino tener distintas alternativas cuando se piensa en resolver algún desafío. Nuestra siguiente sala es la Sala Ludión, una sala que pone a la física en movimiento. Se explican las cuatro corrientes básicas de la física y en esta sala nos caracterizamos por tener interactivos, pueden relacionarse de cerca con la física a través de ejemplos cotidianos. Nuestra siguiente sala es la Sala Museo de Sitio. En esta sala nosotros recuperamos ese valor patrimonial de la que fue la antigua fábrica de hilados y tejidos, la industrial. En esta sala podemos tener un acercamiento directo hacia el ambiente que se vivió en la fábrica. Van a conocer cómo trabajaban los obreros, en qué estado lo hacían y van a conocer más acerca de la historia de Quito y por supuesto del Ecuador. ¡Gracias! ¡Gracias!